MIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un infante tanto de España como de Portugal, que a pesar de tener una vida algo corta, fue muy feliz en su matrimonio. Me refiero al infante Pedro Carlos de Borbón. Este video es apellido de Ana María Ruiz. Pedro Carlos Antonio Rafael José Javier Francisco Juan Nepomuceno Tomás de Villanueva Marcos Marcelino Vicente Ferrer Raimundo de Borbón y Braganza, nació el 18 de junio de 1786 en el Palacio Real de Aranjuez, en España. Su padre era el infante español Gabriel de Borbón y Sajonia, hijo de rey Carlos III, y su madre la infanta portuguesa Mariana Victoria de Braganza. Pedro Carlos fue el hijo mayor de la pareja, teniendo una hermana llamada María Carlota, que solo vivió unos días, y Carlos José Antonio, que viviría casi una semana. Pedro Carlos fue un niño muy enfermizo, que se pensó que no iba a llegar a la vida adulta, y que con solo un poco más de dos años de edad, perdería a su madre el 2 de noviembre de 1788. El 9 de ese mismo mes moriría su hermano Carlos José Antonio, y el 23 moriría su padre Gabriel, todos debido a la epidemia de viruela que asoló España. A partir de ahí, se haría cargo su abuelo paterno, el rey Carlos III, pero no duraría mucho, porque luego de la muerte de su hijo preferido Gabriel, Carlos entraría en una fuerte depresión que afectaría su salud, falleciendo el 14 de diciembre de ese año. Entonces, la vida del infante de Pedro Carlos daría un vuelco importante. Primero, porque el sucesor de su abuelo fue el tío del infante, Carlos IV, que se dice no apreciaba para nada a quien fuera su hermano Gabriel. Y de paso, la familia materna de Gabriel lo solicitaba para ser criado en Portugal, sobre todo gracias a la importante herencia que recibió Pedro Carlos por parte de su padre. Es así que, con menos de tres años de edad, parte hacia Lisboa, estando a cargo de su abuela materna, la reina María I de Portugal. A partir de ahí, se convertiría también en infante de Portugal. Durante su vida en ese país, residiría en los palacios de Ayuda, Mafra y la mayor parte del tiempo en Queluz. En 1792, su abuela María I, que ya presentaba signos de locura, fue legalmente incapacitada para gobernar. Siendo regente del reino luso, el hijo de ésta y tío de Pedro Carlos, el futuro Juan VI. Se sabe que Pedro Carlos se llevaba bien tanto con su tío Juan como con la esposa de éste y prima hermana de Pedro Carlos, Carlota Joaquina de Borbón. Pedro Carlos iría creciendo, teniendo una excelente educación, pero en 1807 de repente todo cambiaría, porque Napoleón Bonaparte decide invadir Portugal. Por lo que el regente, su madre y todos los integrantes de la familia real deben huir casi sin tiempo a preparar las maletas hacia Brasil, por entonces todavía colonia portuguesa. La familia parte a finales de noviembre de 1807. El viaje fue difícil, habiendo fuertes tormentas, plaga de piojos, pero lo más difícil la escasez de comida. La familia real llegaría a Salvador de Bahía a principios de enero de 1808 y de ahí se asentaron en Río de Janeiro. Pedro Carlos vivirá en el Palacio San Cristóbal, mientras que los demás en el Palacio de la Ciudad. La vida protocolar en Brasil era más amena comparada a la corte en Portugal. El regente ofrecía diferentes bailes, y es en uno de estos bailes que Pedro Carlos se fijaría y se enamoraría de la hija de Juan y su prima, María Teresa de Braganza. Así, empezó el cortejo, y Pedro Carlos pidió la mano de María Teresa a Juan, que no tuvo ningún problema, pero quien sí los tendría sería la esposa de Juan, Carlota Joaquina, a pesar de que se llevaba bien con Pedro Carlos. Ella no estaba de acuerdo, capaz porque quería otro yerno con mejor posición. A pesar de esto, Pedro Carlos y María Teresa se casaron el 13 de mayo de 1810. En ese mismo día, el regente lo nombra Almirante General de la Marina Real Portuguesa. Pedro Carlos tenía 23 años y María Teresa 17. Ni bien se casaron, vivieron en la Quinta de Boavista, en Río de Janeiro. La pareja tendría un solo hijo, Sebastián Gabriel, que nacería en noviembre de 1811. Y como dije, la pareja fue muy feliz, pero solo duraría dos años, porque Pedro Carlos moriría el 4 de agosto de 1812 debido a su precaria salud, aunque se cuenta que también fue por la fogosidad de la pareja. Pedro Carlos tenía 26 años y en principio fue enterrado en el convento de San Antonio de Río de Janeiro. Y luego, cuando su esposa e hijos fueron hacia España, sus restos fueron trasladados al Panteón de Infantes del Monasterio del Escorial. Pedro Carlos no tuvo una importancia en la historia, como tampoco una vida larga, pero por lo menos fue uno de los pocos personajes de la realeza que se casó enamorado igual que su esposa, aunque esa felicidad dura hace poco. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado este video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y acuérdense que si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.